El equipo de boxeo que se prepara para ir a los Juegos Olímpicos se prepara aquí en Bogotá y dentro de este equipo está una colombiana muy especial. Vemos las imágenes. Se trata de nuestra representante en las Olimpiadas, Natalia Valencia, nacida en Morales Cauca, ha sido campeona suramericana, centroamericana y conquistó la medalla de plata en los Panamericanos de Guadalajara en 2011. La próxima semana partirá rumbo a Cuba para continuar con su proceso de preparación. Ella compite en la categoría de 51 kilogramos. Ingrid Natalia habló con el sistema informativo de Canal Capital y reveló sus intenciones en los Olímpicos. En los Juegos, bueno, yo estoy preparándome para cualquiera de los tres, pero yo sé que en el podio me voy a quedar. Estoy preparándome duro, no sé exactamente qué me haya voy a coger porque al igual que yo, todas las deportes que clasifican a los Juegos Olímpicos van preparadas, van fogeadas, tienen su buen apoyo, entonces yo también estoy muy agradecida de hecho con el Comité Olímpico Colombiano.